El organismo de observación electoral Ética y Transparencia informó que solicitará acreditación para observar las elecciones municipales previstas para el 5 de noviembre, una solicitud que le ha sido denegada en elecciones anteriores. Hasta ahora no ha habido cambios en el sistema electoral que garanticen una mínima transparencia en los comicios, mientras una gran interrogante se abre sobre el acuerdo firmado entre el gobierno de Ortega y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para verificar la credibilidad del proceso. Y para hablar de estos comicios hoy nos acompaña en el estudio Roberto Kurni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, organismo que encabeza el consorcio de observadores Panorama Electoral. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Un placer estar aquí Carlos con toda tu magnífica teleaudiencia. Roberto, la noticia política que ha llamado la atención de los medios de comunicación en el país ha sido esta salida abrupta de la misión de la OEA que estaba en Nicaragua. ¿Ustedes conocen algo de los motivos de esta salida? Lo primero sería que es la OEA y el gobierno lo que les corresponde informar, aunque eso no necesariamente fuera la absoluta verdad. En este sentido habrá necesidad de quedar bien y de transferir responsabilidades y cosas por el estilo. Existe también la posibilidad de que al más alto nivel, ya con Almagro y Ortega, reencuentren un camino. Pero hoy por hoy lo que parece haber fracturado las conversaciones tiene que ver con el gran tema presupuestario. Bueno, si recordamos los primeros acuerdos entre el gobierno y la OEA, hablaban de que la OEA presentaba un proyecto y que el gobierno lo revisaba. Bueno, la OEA presenta un proyecto de más o menos 8 millones de dólares para tres años trabajar lo que en aquel entonces parecía muchos temas. Termina así, el gobierno lo toma, lo reduce a dos temas de los múltiples de gran importancia que hay que remendar y al mismo tiempo le añade 10 millones que son para gastos, digamos, del aparato electoral. Eso va muy mal con los donantes. Ven un proyecto muy caro que le paga al aparato electoral o transfiere el fondo a un aparato electoral que, francamente, ningún donante está de ánimo de financiarlo. Recordemos que, aparte de los problemas de fraude del aparato electoral, ha tenido problemas en rendir cuentas cuando le dan plata. Y eso, pues, los auditores no te lo dejan pasar en la cooperación internacional. Y entonces el escenario parece ser que al llegar la OEA y plantear, pues, que su gestión de recursos por 18 millones para hacer dos cosas por tres años, con una buena parte de eso, yendo al aparato electoral nicaragüense, no ha tenido ninguna acogida. No solo entre los tradicionales, que son Unión Europea, los Estados Unidos, los canadienses, sino incluso entre aquellos actores que, teniendo la plata, juegan un poquito más la geopolítica, como Taiwán, pues, Nicaragua es de sus pocos amigos. Y entonces alguien que viene con un mensaje un poco del gobierno de dame plata podría ser bien recibido. Pero parece ser que no hay. Llega la OEA a Nicaragua y más o menos le plantea al gobierno que ve dos caminos. Uno, regresar a la propuesta original de ocho para trabajar dos temas, preferiblemente un poco más, pero que no sacar, pues, la plata de ganancia del consejo, la piñata del consejo la llamaría yo. Y, o está la otra posibilidad, por 18, pero sí le entramos al corazón del asunto y componemos las elecciones con un mapa de ruta pronto. Es decir, componemos el aparato electoral tan rápidamente como se le desmanteló para la siguiente elección. Y, en ese sentido, parece que en la sala no había la capacidad de tomar esa decisión. La de metámosle carne para seguir pidiendo 18 o la de bajémonos a 8 para ver si nos va mejor con las solicitudes de financiamiento. Y, para vos, ¿qué mensaje envía esta salida abrupta de parte de la misión de la OEA tomando en cuenta de que se había hablado y había generado muchas expectativas de cara a los comicios de noviembre? Bueno, si recordamos que la razón de Ortega no es una súbita aparición de vocación democrática y de meterle calidad a las elecciones. Más bien, todo el proceso nos ha demostrado que hay un ejercicio de ganar tiempo y ceder lo mínimo. Entonces, en ese sentido, a uno le preocupa, en primera instancia, que los objetivos de trabajar con la OEA del gobierno, que pudieron haber sido tan entusiásticos como ver si detenían el NICA Act y otras amenazas de sanciones internacionales, al ver que eso no va a ser posible, pues no encuentran interesante hacer ni siquiera la más mínima concesión a la OEA. La segunda es tratar de negociar, tal vez, de una posición de fuerza de parte de la misma OEA al decir, me voy y esto avísenme cuando están listos para tomar en serio un proceso de mejora del aparato electoral nicaragüense. Es decir, en los documentos pusimos que íbamos a ayudar a perfeccionarlo, pero en la realidad todos estábamos claros que estábamos agarrando un sistema colapsado que requiere mucha inversión de tiempo capital y, sobre todo, voluntad política. Entonces, al no verla en el gobierno, ya la OEA tal vez ha madurado esa idea de que lo que importaba era comenzar las negociaciones para apretar tuercas después, es decir, no asurtar a Ortega para que se sentara a negociar y poco a poco, a lo largo del camino, le ibas a sacar concesiones porque cada una de ellas traía un beneficio particular, sobre todo de proteger la economía de estas acciones externas. Entonces, estamos viendo qué puede pasar. Hay una posibilidad y es que al nivel más alto, Almagro y Ortega encuentran una nueva ruta. ¿Pero crees que hay voluntad política de parte del presidente Ortega para abrirse, para ceder en estos términos? Mira, creo, si el pasado es prólogo, es preocupante la cosa. Es decir, en los 80 tuviste que volarte 10 años de guerra y con el Congreso gringo pasando leyes, incluso de financiamiento a la contra, para que en algún momento te dieras cuenta que ibas a resolver hoy, obligado y con un proyecto electoral, político, social, desquebrajado, cuando lo pudiste haber hecho siete años antes, llegando temprano a esa mesa de negociación, de darte cuenta hasta dónde poder llevar los afanes totalitarios en este hemisferio, un país de este tamaño con su vulnerabilidad económica. Esa es una posibilidad que el gobierno no esté haciendo sus cálculos debidamente. Si nos fijamos, su propia literatura, a mí me llama la atención que cuando reintroducen el NICA Act, el gobierno saca su típico panfleto de imperialistas odiosos, damos democracia si queremos o no, o aquí está perfecta la democracia, cualquier cosa de ese tipo de retórica. Pero después decía, seguimos con el ánimo de trabajar con el imperio en aquellos asuntos que nos unen la seguridad, el comercio aquí y allá. Entonces me imagino que también el gobierno podría hacer una apuesta de que este entusiasmo reciente por los temas de la institucionalidad que el imperio ignoró o puso en segunda importancia por mucho tiempo, es una especie de llamarada de Tusa que en unos cuantos meses pudieran haber actos terroristas. Las cosas que pudieran pasar en el mundo podría hacer a los Estados Unidos recapacitar que sus verdaderos amigos son amigos por temas otros que la democracia, en los cuales el gobierno sí está bien alineado con ellos. Es decir, que los Estados Unidos abandonen sus cambios y que regresen al lecho con Ortega en el que estaban hasta hace dos años más allá de los problemas electorales. ¿Crees que hay garantía de que se cumpla este acuerdo que se firmó entre el gobierno y la OEA tomando en cuesta este último escenario? No, no podés garantizar una cosa así pero tampoco la podés descartar. La idea de la OEA no creo que esté en ánimo de hacer un ejercicio desprestigioso, es decir, algo que no le abone a su prestigio y a su calidad de buen componedor de asuntos políticos hemisféricos. Así que probablemente el gobierno tendrá que ponerse un poco serio en materia de las concesiones y resolver aquellas cosas electorales en caso de que la OEA venga a las elecciones como la de publicar resultados. Son cosas básicas, publicar resultados, entregar copias de las actas, hacer procesos auditables, repartir la gerencia de la Junta, los centros electorales municipales y departamentales entre todos los partidos en vez de agarrarlos el solito, parar un poco el abuso de bienes del Estado. Mucha cosa que el gobierno podría hacer con la presencia de la OEA sigue siendo una posibilidad, es decir, el gobierno sin dar grandes concesiones en materia de reformar el aparato electoral, pues produce un resultado un poco menos criticable desde el punto de vista del observador que viene a ver solo este proceso y no toma en cuenta los antecedentes, ¿verdad? Porque por ejemplo, un gran antecedente es, bueno, después de tres o cuatro veces de desmantelar a la oposición, de pronto que suba al ring a pelear y no logre grandes resultados, eso no es transparencia electoral, es decir, si agarras a alguien y lo pones en huelga de hambre tres meses y después lo subís al ring a pelear una pelea, eso no es igualdad de condiciones. Entonces, en alguna medida uno espera que la OEA podría, si por lo menos viene a observar, poner algunas exigencias, habrá que ver si el gobierno las cumple, pero parece el ejercicio estéril de cara al objetivo mayor, que es detener sanciones, acciones de gobiernos amigos, de los principales socios comerciales y demás que están empezando a tomar el tema de la gobernabilidad y la institucionalidad muy en serio y que unas elecciones regulares que parece ser el objetivo más alto al que podría aspirar el gobierno, no van a tener el efecto de detener esas sanciones. Por el otro lado, sí es cierto que si se quiebran las negociaciones, todos los asuntos legales, las sanciones hacia Nicaragua, es muy probable que se muevan más veloz porque un fracaso de este tipo las movería. Basado en eso, creo que el gobierno por lo menos hará un esfuerzo de restablecer la plática con la OEA y retomar, ver qué se puede hacer y a partir de eso, por lo menos no echarle más leña al fuego hasta que esas legislaciones sancionadoras de Nicaragua no estén en la mesa como una realidad. En ese entonces sí creo que veremos a Ortega revertir a la posición de que hoy por hoy se para sobre dos grandes pilares. Una economía de buenos resultados según los nicaragüenses en general y los grandes evaluadores independientes internacionales y un lado muy autoritario. Si juega a que su economía sea afectado para no retroceder su lado autoritario, pues pronto se empezará a parar cada vez más en solo una de las patas, ya no la económica y la de los resultados, sino el de la mano férrea y eso no es buena noticia para nadie. Nos encantaría estar equivocados al respecto. Con este tema del presupuesto y los 18 millones que se han solicitado para la misión de observación de la OEA y el hecho de que hasta ahora no se consigan, ¿crees que faltando apenas cinco meses para las elecciones la OEA tiene las garantías para poder desarrollar una misión de observación que valga la pena y que genere confianza en el proceso? Mira, el sistema electoral nicaragüense, como lo vamos a ver en la evaluación después del grupo Panorama, pues donde estamos en materia de evaluar estas elecciones, el sistema electoral nicaragüense tiene tantos problemas en tantas facetas que si venís temprano ves más problemas que si venís tarde, pero el mismo día de las elecciones hasta el momento ha estado plagado de que no hay fiscales, de que no hay copia de las actas, de que no hay resultados auditables, de que no hay transparencia en la producción de esos resultados, de que no hay recursos que presentar, todo el juego de tener un aparato electoral muy sesgado. Entonces, desde esa perspectiva, no importa que tan tarde llegue una misión de observación, si es objetiva, sabrá qué decir sobre aquello que no vio y sabrá cómo calificar aquello que se ve el día de las elecciones. No sé, como el caso de Caputo la vez pasada que dijo bueno, ni siquiera me dejaron entrar a cubrir mi conteo rápido y entonces nuestra misión ha fracasado por diseño del Estado nicaragüense. Entonces, en ese sentido, uno cree que probablemente, no importa cuándo llegue la OEA, alguna dosis de confianza dará y además se ve una posición, hemos estado platicando dentro de nuestro trabajo como observadores, platicar con los partidos políticos y encontramos que la desconfianza, la sensación de que el Estado tiene una política pública ya manifiesta de reducir los sistemas electorales a unas cosas de muy mala calidad y que eso es por diseño e intención, no cambia el hecho de que como competidor electoral es más conveniente, parece ser la doctrina que está tomando auge, es más conveniente forzar al Estado a que te robe que ir a regalarle la billetera. En ese contexto parece que a pesar de los problemas en el clima, la mayoría de los partidos está en posición de, con mucha crítica, con mucho señalamiento de que las elecciones no lo merecen, van a tratar de ponerse en la línea de partida para que el Estado, el aparato electoral, sea el que tenga que incurrir en regularidad en caso de que el pueblo apoye estas opciones, ¿verdad? Pero también está el tema de los observadores nicaragüenses, ustedes anunciaron que solicitarán la acreditación para poder observar los comicios, en años anteriores ha sido un derecho que ha sido conculcado por parte de las autoridades, ¿qué voluntad política crees que hay para que ustedes puedan observar estas elecciones? Muy poca, más bien es para poner en evidencia el asunto, no tenemos una esperanza de que haya un ánimo de compostura y de crear espacio para la observación nacional, pero como ciudadano amparado en la ley y la constitución, realizas una observación y tomas la ventana que establece la ley electoral de solicitar la acreditación, a sabiendas que, gracias a Dios, a través del tiempo, en estos últimos diez años hemos desarrollado las metodologías para hacer observación de calidad, con mucha capacidad de recabar evidencia y de construir argumentos poderosos alrededor de lo que uno encuentra en el proceso electoral y que sería una sorpresa agradable, incluso sería una muestra de voluntad política de parte del gobierno entregar esa credencial, pero estamos contando que vamos a hacer la solicitud, pero lo más probable es que observemos sin credencial como lo hemos hecho en los últimos diez años. ¿Cómo trabajarían entonces? Mira, hay dos cosas que se hacen, la primera es un ejercicio de lo que se llama data crunching, que es cuando encontrar los datos y los comparas y empiezan a revelar todo tipo de cosas, por ejemplo en el 2008, fue la primera vez que se nos negó la credencial y encontramos lo que en ese caso fue un fraude muy claro en 40 municipios, a partir de que los mismos datos oficiales se contradecían, señalaba que tenía 100 votantes en esta junta, el aparato electoral en su padrón, en la página web, te decía tengo 100 votantes, te decía los nombres y el día de las elecciones te decía que el resultado en esa junta fue 400 a 0, algo que es imposible donde solo hay 100 votantes. El consejo, después de ese episodio en el cual con sus propios datos se le probó el fraude, es decir, aumentiste que tenía 100 votantes, aumentiste que el resultado es 400 a 0, para evitar eso dejó de publicar resultados y la manera en la que nos hemos movido los observadores entonces es que en vez de estar nosotros buscando la posición de presentar nuestros propios datos, solo velamos porque el aparato electoral cumpla con los principios internacionales de calidad de elecciones, recordemos que Nicaragua es uno de 150 países que realiza elecciones periódicas y por lo tanto ya hay una doctrina de que debe de hacerse como mínimo para que las elecciones tengan calidad, basado en eso por ejemplo, tomando el mismo tema de más votos que votantes de las elecciones anteriores, que es lo que Velás en este caso, Velás que exista la posibilidad de los partidos de presentar fiscales que reciban copias de las actas y que los resultados sean auditables, vos no decís cuáles son los resultados, no tenés capacidad de hacerlo, pero sí podés ver si el aparato electoral nicaragüense y el estado nicaragüense cumplen con los requisitos de calidad, a final de cuentas es interesante, lográs más impacto probando con la propia realidad de la ley del comportamiento electoral, que las deficiencias en el sistema electoral deslegitiman el proceso electoral, que lo que lograbas con tu propio conteo de cuál es el resultado. Entonces esa migración hacia, en vez de uno tener los datos, exigir el cumplimiento de ciertos estándares por parte del aparato electoral y que si no los cumple el proceso queda descalificado por ser inauditable, eso no necesita credencial. Pero el sistema sigue siendo el mismo, sigue manteniendo los mismos errores, tiene una gran falta de credibilidad por parte de la población, de hecho lo vimos en las pasadas elecciones generales y además de eso los árbitros siguen siendo los mismos. Ustedes recientemente como panorama electoral criticaron que el proceso ya comienza con los pies hinchados, ¿qué se puede esperar de estas elecciones de noviembre? Bueno, primero dejemos plantear la situación de los observadores, los observadores más bien en esto somos un poco contraintuitivos, uno esperaría que uno llegue a la fiesta porque está buena, el observador más bien su principal función es en aquellos procesos electorales cuestionados, complicados, malos. Si todo está bonito el observador es un florero que puede o no estar en la mesa, pero cuando el sistema electoral y las elecciones son de mala calidad es cuando más importante es que los observadores se hagan presentes, hagan sus planteamientos y renueven lo que son la lista de irregularidades o de cosas que se van componiendo. Entonces digamos que para los observadores el hecho de que la cosa esté complicada es una mayor razón para estar presente que cuando las cosas están bien. Visto desde ese punto de vista el hecho de que haya habido muy poca compostura de las elecciones de hace seis meses hasta ahora no es algo que hace que pensemos en no participar, más bien es más claro que tenemos que participar y poner al día nuestras metodologías y los datos. Ya que hablamos del informe este de panorama, el primer informe de observación electoral de cualquier grupo nacional o internacional cuando llega a un lugar es retomar las recomendaciones de su informe anterior que en este caso tiene seis meses. Nosotros emitimos siete recomendaciones a partir de una valoración final. ¿Cuál fue la valoración final del año pasado? Dura. El estado nicaragüense tiene una política pública sistemática e intencional de dar elecciones de baja calidad con problemas de participación, transparencia y auditabilidad de los resultados. Así valoras el proceso electoral y por lo tanto recomendas siete cosas. La primera que recomendas, bueno, si el proceso fue malo, las autoridades tienen un déficit de legitimidad. Lo ideal, ya que tenés unas elecciones programadas pronto, es volverlas a hacer. Ese claramente no se cumplió. El segundo es que, bueno, hay autoridades que gerenciaron ya varios procesos electorales o por lo menos uno en el caso de los magistrados que entraron recientemente que están curtidos de ese problema de dar elecciones de mala calidad. Entonces, renovar las autoridades es un segundo planteamiento. Tampoco se cumple. El tercer planteamiento es una solicitud generalizada de que haya observación nacional e internacional. En el caso de la nacional parece que las restricciones se mantienen. En el caso de los internacionales se mantienen para todos los demás y tal vez se compone para la OEA, es decir, tal vez se le genere un espacio a la OEA. Entonces podríamos decir que en esa tercera recomendación puede haber habido cierto progreso pero todavía está pendiente. El cuarto punto, basado en que en las elecciones pasadas uno de sus grandes descalificativos fue la eliminación de opciones de la escasidad electoral, la más viable de la oposición e incluso su representación parlamentaria, la otorgación de personerías jurídicas y la posibilidad de participar era una de las recomendaciones. Ha habido un movimiento en esa dirección pero al mismo tiempo por parte de una misma autoridad que como entrega la personería un día te la quita el siguiente y ya lo ha hecho tres veces. Pero ¿qué crees para que nos centremos en ese punto? ¿Crees que la entrega de la personalidad jurídica a Ciudadanos por la Libertad y también al partido del Pastor Cerrato le da un poquito más de credibilidad al proceso? Le da un punto a ser evaluado. Si no hubiera nuevas personerías no podrías hablar de incremento en participación. Aquí ya lo que estás hablando es una ventana de oportunidad. Pero vista a la luz de los hechos, esta ventana de oportunidad ha tenido un desarrollo establecido en el pasado. Te entregan la casilla, te la quitan en lo que logras resultados y te mandan a peregrinar. Entonces simple y sencillamente puede ser un cambio interesante o simple y sencillamente el ciclo vicioso que hay veces que estás recibiendo la personería jurídica solo para que te la quiten después. Entonces en eso habrá que ver cómo madure el asunto. Además la personería jurídica es solo una de las tantas cosas que necesita poder tener un partido para competir. El quinto punto, entonces tenés ahí dos puntos, digamos dos muy malos en los que no ha habido movimiento, dos en los que hay cierta expectativa baja, pero alguna expectativa. Tenés los temas del día de las elecciones, que haya fiscales, que haya control de calidad para que no haya doble voto. Muchas de las cosas que se han caído, la secretividad del voto preservada, resultados auditables, publicados junta por junta, con actas legibles, todo eso está pendiente. Por lo tanto no lo puedes evaluar ahorita, pero a estas alturas del partido uno vería en el calendario electoral cierto movimiento de orden de mejorar las cosas y no se ven. Muy por el contrario, una de las grandes críticas ha sido que el partido de gobierno mete a tres miembros de su alianza a manejar el consejo departamental, el municipal y la junta receptora de votos. Eso el calendario electoral ahora lo facilitó porque hace que las alianzas sean posteriores al nombramiento de los funcionarios. Por lo tanto, para cuando ya se hace la alianza, ya los funcionarios están y entonces tenés el argumento de que son tres de una misma alianza porque se escogieron antes. Es decir, una cuestión bastante chavacana de esconder una irregularidad bien grande. El otro tema que se destaca es que ya a nivel mundial ya hay un reconocimiento de que la forma de funcionamiento ideal de un sistema electoral, no de los magistrados, sino de toda su estructura, es a través de que ciudadanos sacados del padrón electoral se capaciten y manden en la junta receptora de votos. Es decir, el sistema partidarizado es el segundo más malo, siendo el peor el del partido único, que es el que estamos aquí. El mejor, ya se conoce, es cuando profesionalizas el sistema y hay tiempo y se pudo haber hecho, no se ha hecho. El séptimo punto, que también hablaríamos de un incumplimiento, pero que más que todo tomaba una recomendación más allá del sistema electoral de la vez pasada, de las elecciones pasadas, el argumento era que, bueno, después de muchos años de que los problemas de gobernabilidad electoral, de calidad de la democracia y de procesos electorales limpios y justos, por mucho tiempo eso no le trajo consecuencias al Estado nicaragüense ni a los nicaragüenses, pero que estábamos entrando a una nueva etapa. Entonces, al mismo tiempo que uno volteaba a ver hacia el imperio y decía, bueno, la preferencia de la ciudadanía nicaragüense es que el castigo no se le extienda a los nicaragüenses, a los ciudadanos comunes y corrientes, al clima de inversión, a toda la cuestión. Pero al mismo tiempo reconociendo que ese tipo de acciones, el único que las puede detener es Ortega con solo restaurando la democracia en la parte electoral, es decir, permitiendo todo aquello que en menos de seis meses se destruyó allá por el año 2008, tomaría dos o tres meses si hubiera la voluntad política componerlo ahorita. Entonces tratamos, digamos, el tema del NICAC y las sanciones desde el lado que el nicaragüense puede tratar, que es el de pedirle a sus autoridades, ya que le pedía que devolviera los derechos electorales porque son importantes para nosotros, ahora vemos una razón más. Resulta que eso también nos está generando problemas de viabilidad económica y entonces la demanda hacia el gobierno de componer las elecciones por una razón nueva es todavía más grande. ¿Y cuáles son esos elementos que se pueden poner en práctica en estos cinco meses para que haya esas garantías mínimas? Bueno, la primera es la administración electoral partidarizada que tenemos ha pasado a ser de un solo partido. El gobierno, como te digo, mete las fichas en los tres cargos en los cuales no está supuesto tener solo uno. Una primera compostura sería que los electorales departamentales, los consejos municipales y la junta receptora de votos se compusieran de forma plural. La segunda sería que el día de las elecciones haya condiciones para saber la integralidad de las boletas, esos candados se han erosionado, los candados al doble voto también se han erosionado, que eso se recuperen. La presencia de fiscales, la ley dice 10 días antes tienen que tener su credencial, el oficio aquí es tenerlos el día de las elecciones cansados cinco días de ir detrás de las credenciales y después no darles copias legibles de las actas, sacarlos a la hora del conteo, habría que parar todo eso. Y al final del camino que los resultados sean auditables, es decir, el aparato electoral te dice tengo un millón de votos que salieron de estas 12.000 juntas de este modo para que con su acta los partidos puedan comparar y meter recursos. Eso no ha estado disponible, el consejo te dice tengo un millón de votos, no te dice dónde lo saca y por lo tanto los partidos solo tienen que sus actas no suman eso, pero no pueden meter una queja porque la ley establece que la queja la tenés que poner en el lugar donde tenés una diferencia aritmética y el consejo ya no te está dando sus resultados de manera que vos puedas hacer eso. Entonces tener resultados que lo llamamos auditable, que vos puedas comparar con tus propios datos observados, sería otra de las mejoras. Todo eso se puede hacer todavía. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros y compartir este análisis de los comicios que se nos vienen sin transparencia por el momento. Muy amable, gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.